¿Qué es la medida de acción directa? Una medida de acción directa. Han llegado los telegramas a los compañeros de ambas represas, la NK y la JC. Se están haciendo las presentaciones en Buenos Aires ante el Ministerio Nacional y están tomadas las dos represas como la medida y lo estamos manifestando en distintas localidades donde hay compañeros que trabajaban en la represa. Nosotros, al recibir los telegramas, lo que vamos a solicitar es una extensión de los telegramos del 223, o sea, contener a la gente con lo que venían, que es el 80% del sueldo de lo que percibían trabajando. Eso es lo que estamos pidiendo, que es un 223 que es de la Ley de Contrato de Trabajo. Bueno, mientras no se logre eso, vamos a seguir con las medidas a partir de este momento en distintos lados. Las medidas están en la ciudad de Río Gallego, están al costado de la ruta de Piedra Buena. Como te decía, las dos represas están tomadas y hay marchas en distintas, localidades como Gregorio, Puerto Santa Cruz, todo donde afecta esto, ¿no? Lamentablemente es un hecho el tema de los despidos. Sí, sí, los telegramas ya llegaron, por ahí como vos escuchabas, en algunos lados llegaron rápidos, en otros van a tardar un poquito en llegar, pero UOCRA a nivel nacional nos notificó de 1.800 telegramas. Nosotros entendemos que esto es una decisión, perdón, del gobierno nacional de juntar las partes, poner un dinero, los chinos ponen un dinero, que los chinos serían la empresa Malahute, Magenarsa, que tienen que juntar dinero para que esto continúe. Las negociaciones se vienen llevando hace varios meses, no se está llegando a un acuerdo por no tener respuesta del gobierno nacional. Y si no hay respuesta por parte del gobierno nacional, ¿cómo va a continuar todo esto? Se van a empezar a endurecer las medidas según lo que nos vayan informando de UOCRA Nación. Si, mirá, en una videollamada nos dijeron que si tienen que parar la capital federal de nuestro país, lo van a parar y seguramente nosotros venimos de Chubú, no vamos a ser solidarios y vamos a tener que frenar todos los trabajos de la construcción para que esto no suceda. Están frenadas las obras nacionales, están frenadas las obras provinciales, están frenadas las obras municipales y a esto se le suma este parate con las represas. Por último, ¿pudiste hablar con autoridades, no sé, locales, provinciales? Sí, sí. Anoche tuve una reunión con el intendente de varias horas, le agradezco que me haya atendido a última hora por el tema del viaje, donde se le notificó lo que íbamos a hacer, las manifestaciones, que tienen que ver con una reunión que tuvimos ayer que tiene que ver con dos temas. Uno es el trabajo negro que se está llevando acá en Calafate y otro la medida que estamos tomando acá. Con el gobernador de la provincia estamos muy en contacto continuamente, como así también con el ministro de Trabajo y los intendentes de cada localidad. Gracias.